La muerte te está persiguiendo, te está rondeando, tienes que tener mucho cuidado. Te viene una traición, mi amor. El corazón de Anuel sigue siendo de Karol G. Karol G, él la tiene muy adentro a ella. Esto es el momento, esto es calentura, lo que me está saliendo. Aquí yo no veo tanto amor. Vamos a ver más adelante, 23 o 24, a Karol G nuevamente con Anuel AA. Y Karol G, me está saliendo aquí que tú vuelve a encontrar el amor. Karol G vuelve otra vez, mis amores, y va a estar con una persona que se van a quedar con la boca abierta. Ustedes ya van a ver, la perdiste para siempre, Anuel. Tu corazoncito no anda bien. La vidente Vieira hizo una tirada de cartas especial para predecir el futuro del artista Anuel AA. Y lo que tenemos que escuchar, en su mayor parte, no es muy positivo. Así que prestemos atención y hagamos que este mensaje le llegue a Anuel para que pueda tomar cartas en el asunto y tomar el rumbo de su vida, según lo que nos está diciendo esta increíble y fantástica vidente. Vamos con ello. El día de hoy voy a estar haciendo la lectura de las cartas a Anuel AA, solamente a él. Bueno, vamos a lo que vinimos, mis amores. Oh, wow, wow, wow. No comenzamos muy bien para Anuel AA. Vuelvo y lo repito, Anuel AA solamente. No se tome mucho las cosas personales, mis amores, de los artistas. Que ustedes lo que quieren escuchar es si se va a casar o no se va a casar, que es lo que hay. Yo nada más le hice como 10 o 12 minutos, pues, esa lectura, recordemos ese día. Las cartas y mis ángeles y mis ancestros me están diciendo, Anuel AA, mi amor, yo siempre te lo he dicho ya como de tres años atrás. La muerte te está persiguiendo, te está rondeando. Tienes que tener mucho cuidado. Aquí me está diciendo, miren, tú tienes algunas cositas que pagar, unos que otros corazones rotos. Pero aquí me está diciendo que tú te crees que tienes el mando por las manos. Pero, miren, te viene una traición, mi amor. Antes de dormir a mediados, estamos hablando los seis primeros meses de 2023 para acá. Papá, estos meses, hasta 2023, te espera una traición de una persona muy allegada a ti. Ten mucho cuidado, papá, mucho cuidado. Tú te sientes en el trono, te sientes rey de rey. Pero yo te voy a decir, mi amor, con el mayor respeto, bájale dos rayitas. Bájale dos rayitas, como hicimos por ahí, bájate de tu caballo. Pisa tierra, mi amor, que últimamente te estás sintiendo muy arriba en el cielo, en el aire. Aquí dicen, miren, miren lo que dicen, miren esto. Anuel AA va a venir firmando papeles más adelante. Vieron los papeles del casamiento. No, mis amores. Con el mayor respeto, aquí no me está saliendo, que él se va a casar por ahora. Aquí no me sale casamiento. Esto es puro para hablar. Qué triste, qué triste. Yo no tengo nada, nada personal en contra de esta muchacha que él está saliendo. Pero ya muchos de ustedes me han dicho, viera, como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Esta niña lo que parece, esto y esto y esto. Vamos a respetar, mis amores. Y de eso fue lo que se quiso juntar, pues hay que dejarlo. Hay que dejarlo. A mí, honestamente, a mí no me gusta Anuel AA como él canta. Porque lo que está llamando a la juventud es a estar en los luminares y a las desgracias y a la violencia. Pero hay a cada quien. Eso no va conmigo. Y en lo personal, como persona, no tiene nada tampoco en la cabeza. Él es como variable. Aquí la carta me está diciendo que esta chica, ella se cree, miren, ella se va a dar a conocer en el mundo. Porque eso fue lo que ella dijo, the wheel. Ella está aquí, miren, meciéndose como para adelante y para atrás. Esto es lo que yo quería. Está feliz. Le está sacando, como dije yo, le está pelando como un coco. ¿Ustedes saben cuando ustedes pelan el coco? Tiene muchos millones, bien, no te preocupes. Que ese dinerito, eso es lo que ella quiere. Si le llega a parir un hijo, le llega a salir preñada. Es lo que ella quiere para que él tenga que mantenerlo toda la vida y quedarse con su millón. Pero Anuel tiene que ponerte gorrito, mi amor, porque tiene que cuidarte. Tú te estás acostumbrando a ella. Tú estás vendado, papá, porque aquí me lo está diciendo. Mírenlo aquí. Ella está, se siente la emperatriz, que ella es más que lo que fue Karol G. Como que ella puede y que va a poder más que todo el mundo. Pero esta niña, vuelvo y lo repito, me está saliendo. Esta niña brega. Ella sabe, ella sabe que ella brega. Que no fue solamente porque le batió bien la batidora, el chocolate, como decimos por ahí, para no decir una mala palabra. Hay veces que Anuel AA se socude. Está pidiendo. Miren, la luz, como que él quiere. Miren, la luz, quiere encontrar la luz. Pero hay algo que otra vez vuelve y como que lo jala para atrás. Anuel, acepta esa mano, amiga. Viene una persona dándote como la mano. Dándote la mano, pero a la misma vez no vas a querer aceptar a esa persona. Pero también me está marcando que vienen celebridades como que vamos a celebrar. Aquí hay, miren, miren, miren mis amores. Dos manos. Saliendo de la copa, celebrando. Y una persona que te da la mano. Pero tú no vas a querer aceptar a esa persona que te va a querer decir, ah no, yo estoy aquí para ti, vamos a hacer esto, ven. Pero, aquí te tienen en la mira. Es un hombre de piel blanca. Miren, acechándote. Mirando para afuera. Que le dé el sol la claridad. Tiene las espadas. ¿Para qué? Para joderte, para tirar el zarpazo. Aquí me sale Anuel AA. Con la mujer saliendo. Yo a ella la veo saliendo de Santo Domingo. La veo ya para acá. Y a él no lo veo tanto como viviendo allá. Yo no lo veo así. De que él está vendado ahorita. Esto es el momento. Esto es calentura. Lo que me está saliendo. Aquí yo no veo tanto amor. Y a mí lo que me duele, yo voy a dar mi opinión. Porque ya yo me he tardado mucho. Siempre lo he dado. A ustedes les gusta. A mí lo que me duele es que él está haciendo esto como para darle duro a Karol G. Pero a Karol G en estos momentos sí está dolida. No esperaba eso de parte de él. Pero ella no lo da a demostrar. Porque ella es una guerrera. Ella es fuerte. Aquí me está saliendo. Y lo voy a decir en primicia. En estas últimas cartas. Que vamos a ver más adelante. 23 o 24. A Karol G nuevamente con Anuel AA. Cantando en una tarima. Mírenlo aquí. Como un turd. Como saliendo los dos. Las mejores canciones que ellos pues habían pegado. Como ellos dos juntos. Más adelante cuando a Karol G se le pase este poquito. Este dolor que ella siente. No es poquito. Pero ya está dolida. Van a venir otra vez. Cantando. Pero en estos momentos. En este 2022. No veo. Dicha reconciliación. Los dos como otra vez. Ella dice. No, no, no. Ya es lo que le está haciendo. Es como una burla. Ya estoy demasiado. Por ahora no. Es lo que me sale aquí. Ella sí quiso. Quiso Anuel AA. Pero Anuel AA. Yo veo aquí que la amó bastante. Ella tuvo mucha costumbre. Aquí me está saliendo. Mírenlo aquí. Mira aquí me sale. Karol G. Es una guerrera para el frente. Karol G. Me está saliendo aquí. Que tú vuelve a encontrar el amor. Karol G. Vuelve otra vez mis amores. Y va a estar con una persona. Que se van a quedar con la boca abierta. Ustedes ya van a ver. La perdiste para siempre Anuel. No veo. Anuel AA. Yo no lo veo casándose. En el 2022. Con esta chiquita. No lo veo así. No lo veo así. Y no veo que ese anillo fue de compromiso. Se lo dio. Pero no veo como que fue dicho compromiso. No lo veo así mis amores. Yo no veo que él digo. Yo me comprometo. Y te doy este anillo. No. Es como que fue para dar. Como que para hablar. Que la gente hable. Todo esto publicidad. El corazón de Anuel. Sigue siendo de Karol G. Karol G. Él la tiene muy adentro a ella. Bueno. A la pareja con que él está saliendo. Yo te voy a decir mi amor. Él está matando el tiempo contigo. Ahora voy a cerrar. Voy a tirar. Tres más. Porque mis amores. Y ya voy casi para 15 minutos. Miren. 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 Aquí está. Vendado. Miren. Él está vendado. Y esta niña vendado. Ella está vendado. ¿Por qué? Por el dinero de Anuel AA. Miren. Ella está ciega. Miren el dinero ahí. Todo el dinero. A manos llenas. Él está dando todo a ella. Y ella le pide. Él se lo da todo. Miren. Los dos vendados. Miren. ¿Por qué dice que son los dos? Miren mis amores. Los dos. La pareja en el medio. Miren. Miren. La primera aquí vendado. Él por el daño que hay en el medio. Y ella vendada por el dinero. Mis amores. Ella está ciega. No sabiendo cómo es Anuel AA cuando se encabrona. Cuando se enoja. No es fácil. Pero también el dinero. Miren. Esta que hay en el medio de la pareja. Miren el dinero. Ella no se va a quedar con todo el dinero. Si no se pone las pilas. Mis amores. Lo va a seguir pelando. Ahora. Anuel. Mi consejo es. Tú eras más gente cuando estabas con Karol G. Ahora te ves como dicen pues los borifos. Un poquito tráfala. Como que no te ves muy bien. Te ves como que un poco abandonado. Te veo pálido. Más flaco. Mijo. Estás cayendo mucho al vacío. Vamos a parar. Que limpiese mi amor. Que usted puede. Usted puede. A pesar de que yo no me gusta la forma que eres. Como eres. Como un poco tigre. No te deseo lo más malo. Al contrario. Pa'lante mi hijo. Pa'lante. Usted puede cambiar. Claro que sí. Para ser una persona mejor. Pero sí. Mis amores. Aquí hay muchas cosas que van a salir a la luz en este 2022. Anuel Noblea va a seguir dando de qué hablar. Viene él con muchos duetos. Va a venir cerrando el 2022. Dando mucho de qué hablar. Lo he dicho. Pero también aquí hay cosas que se están moviendo. Le viene algo fuerte para Anuel. Anuel. Te hay mucho cuidado. Mucho cuidado. Mi amor. Un accidente de tarima. Te viene algo. Te va a dar mucho de qué hablar. Cuidado que no vaya a caer en cama. Cuido mucho de tu salud, papá. Te veo como decaído. Agotado. Cansado. Tu corazoncito no anda bien. Es lo que me está marcando, mis amores. Esta cayó acá. Tienes que tener cuidado. Wow. Y quiero decirle a muchas personas que cuando ustedes saben que yo no manejo la palabra de sustancia cuando hago así. Y que ya ustedes saben lo que es. O la blanca. Espero que esta lectura de las cartas le haya gustado. Ustedes hayan encontrado la respuesta. No veo que se casa con esta chiquita en el 2022. No veo matrimonio. Y no veo que ahora mismo esta niña le salga embarazada en el 2022. Esos son planes de ella que ella quiere. A no doblea vas a sacar pies antes de tiempo. Papito. Ponte para tu número. Como decimos por allá. Suelta a esta mujer en banda. Estás a tiempo, mi amor. Sacúdete. Límpiate. Que tú sabes lo que hay. Tú sabes también lo que estás haciendo. No te muevas de aquí porque vengo a traerte algo que literalmente te va a cambiar la vida. Y no te lo estoy diciendo de broma. Vengo a ofrecerte una masterclass impartida por mí mismo. Una masterclass donde voy a hacer que tu vida cambie. Igual que la mía cambió. Yo también era trabajador. Tenía un jefe. Tenía que ceñirme a un horario. Y todo eso cambió gracias a las redes sociales y el internet. Quiero que tú también puedas beneficiarte de este poder tan grande que son las redes sociales y el saber manejarlas. Quiero que sepas que puedes ganar dinero desde casa al igual que lo hago yo. Al igual que lo hacen todos los creadores de contenido. Influencers, tiktokers, personas que tienen su tienda online. Mil cosas. Joutubers, personas que se dedican a Facebook. Quiero decirte que todo eso lo vamos a dar en una masterclass. Yo te voy a transmitir mis conocimientos de lo que a mí me funciona enseñándote mis números para que tú puedas hacerlo exactamente igual. Y puedas trabajar desde tu casa, desde Japón, desde donde te dé la gana. Mientras que tengas computadora y wifi, desde donde te dé la gana. Y lo que es mejor, que puedas ganarte la vida con ello. Que puedas vivir de ello. De algo que a ti te guste cómodamente. Y puedas manejar el tiempo como a ti te dé la gana. Sin tener que aguantar un jefe, sin tener que ceñirte a un horario. Si te quieres levantar a las 2, te levantas a las 2 y te pones a trabajar. Si te quieres levantar a las 3 de la mañana y ponerte a trabajar a las 3 de la mañana, puedes hacerlo. Porque tú eres tu propio jefe. Quiero decirte que tendrás todos los detalles de la masterclass abajo en la descripción. Y además de eso, también quiero decirte lo siguiente. Tenemos el aforo limitado. Solamente vamos a estar 100 personas. La anterior masterclass que hicimos tenía un precio de 130 dólares y estuvimos 40 personas. En esta ocasión, la masterclass tiene un precio de apenas 50 dólares. Y si reservas ya, tienes un gran descuento. Tienes todo lo que necesitas abajo en la descripción. Para cualquier duda, me puedes contactar por Instagram, arroba tasertrap. Y quiero decirte que te espero en la masterclass que te va a cambiar la vida. No te lo pienses, porque es una inversión única. Estas oportunidades no se presentan todos los días.